Marcha de medio del mundo, sin las portas me encantaron, tomando la cruz de Cristo, que por todo se ha creado, cantar los ojos al cielo, cuantos vea y rechazados, si en su tierra cae en la tierra, tan fruto multiplicado. Es un salvo de Cristo, que nos trae esta promesa, decidiréis el Espíritu, consolaréis a mi pueblo, y seréis mis testigos, anunciando el Evangelio, decidiréis el Espíritu, consolaréis a mi pueblo, y seréis mis testigos, anunciando el Evangelio. Y seréis mis testigos, en el nivel de institución libre, os vuelve el premio de la parroquia San Francisco de Valencia, con la canción hoy de Mines, que es el Espíritu Santo. no sé si más nos ha Estive el Espíritu Santo. No sé si más nos ha ocurrido, es como si más nos ha ocur reconocido. o sin que más nos ha ocurrido, ¿Cuándo es Jesús que da allí tu creyón? Y como clara me llega de mí. Tú naces en el río, tú y yo quien te vio a ti. No es posible que pueda negarme a no ver la palabra que pido, que implica creer y que en libertad la unidad la unión. Desde el largo de mi vida, alzándola y el amor. Hoy me pides que pronuncie esa palabra y le pides a mi vida de forma radical que quieras seguirte sin ninguna condición sintiendo que soy un testigo, Señor. Hoy me pides que pronuncie esa palabra que le pida mi vida de forma radical que quieras seguirte sin ninguna condición sintiendo que soy un testigo, Señor. No es posible que pueda negarme a no ver No es posible que pueda negarme a acercar si me pides en su testigo ya Sigo su gracia, sigo su gracia, en su gracia, en su gracia Hoy me pides que le pides que le pides a mi vida de forma radical que quieras seguirte sin ninguna condición sintiendo que soy un testigo, Señor. Hoy me pides que pronuncie esa palabra que le pides que le pides a mi vida de forma radical que quieras seguirte sin ninguna condición sintiendo que soy un testigo, Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.